Bienvenidos en el cemento de vagando, estamos una vez más en un festival aprovechando la oportunidad para ver esta hermosa galería fotográfica dentro del festival muchas cosas impresionantes, Chalatenango cada vez más está siendo como la capital cultural, le vamos a llamar así y desde luego presencien cada una de las actividades y disfrutan, compartan apoyemos a nuestros emprendedores, fotógrafos y desde luego suscribanse ¡Gracias! Esta es parte de la galería que yo tengo de fotografías, solo traje 10 pero en mi página pueden encontrar más y también en Chalatenango Mítico una de las fotografías que ha llamado la atención mucho es esta de acá del interior del reloj de Zitala Como nosotros nos dedicamos a hacer fotografías de lugares que no son tradicionales para el turista andamos promoviendo el rachalatenango tanto a nivel nacional como internacional y dejando ver las bellezas con las que cuenta nuestro departamento ya que es uno de los departamentos de El Salvador que cuenta con una gran variedad de naturaleza de zonas frescas y zonas cálidas y pues hacerles la invitación para que sigan viendo ahí el contenido que hace PH ¡Estamos! Bueno bandas, estamos acá en el Festival Cultural de Chalatenango mostrando parte de nuestro trabajo estos son algunos de los trabajos que hemos realizado tanto como para sesiones eventos ya sea para la temporada embarazada bodas, 15 años sesiones familiares y mucho más del trabajo que estamos realizando solo en Damon Films Hola mucho gusto, mi nombre es Alex López estoy invitado al Festival Cultural 2022 y aquí como pueden ver tienen un poco de mi trabajo algunas realizadas en el país y otras realizadas también en países hermanos como Guatemala, Honduras, Nicaragua los dejo con las fotografías los dejo con las fotografías y ap Ahhh y nos vemos어야альный diversas y todo ¿Cuánto tiempo tiene la creación? Andrés La habilidad manual que presenta es increíble Y desde luego, apoyemos a otros Saludos Andrés Saludos Pueden seguir en redes sociales Este también Vamos a tomar la tarjetita Muchas gracias Gracias a usted Llegamos llegando Acá estoy presentando con muchísimo orgullo la galería fotográfica de Rubén Alejandro Portillo, es un jovencito que está en Canadá y que desde luego pues acá está parte de su arte, cada una de las imágenes tiene su representación en inglés, en español y en español. Desde luego, que significa, tenemos acá diseños propios y personalizados y el mensaje de él está acá que dice, mis decisiones artísticas son siempre individuales y dependen del carácter principal de la producción, las emociones, el diseño y el ambiente, te llevas una fotografía con mi arte, te llevas una parte de vibración y emoción, con mucho cariño, gracias por invitarme, desde lo lejos decirles que el arte y la cultura son vos, tu propia esencia. Chalateco, residente en Canadá Y bueno, eso sí, como se presenta la galería, cada imagen, cada fotografía tiene su propia perspectiva y por favor, amigos, olviden en este segmento suscribirse, compartirlo, desde luego y porque no, apoyar a todos esos talentos y nos vemos en un próximo segmento, saludos. Chalateco, residente en Canadá Suban al escenario por favor Ya va a haber un momento para que hagamos un recorrido y vayamos a apreciar las fotografías que están ubicadas en el lobby de este teatro. En este momento recibe su diploma En este momento recibe su diploma En este momento recibe su diploma Deco Films Una palabra de Deco Films, fotógrafo, Javier Bueno, muchas gracias por invitarme la verdad a este proyecto que han hecho acá, muy bonito todo, junto a los monedas, ahí. Pues estamos queriendo parte de los trabajos 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 de los trabajos. 용 exactos Supongo. Por la parte de los trabajos de los trabajos Deco Films, sin las que se han visto en el million. lugares turísticos de Chantinale, lugares que quizás no son tradicionales para el turista, pero nosotros nos tratamos de dar a conocerlo tanto a nivel internacional como nacional, y pues los invito a que ustedes se ven a cualquier área de arte, pues, a acercarse a nuestra propia figura para que ellos puedan mostrar cómo poder darse a conocer a través de esta arte, y que sigamos moviéndonos a la cultura que echa el atalto, y esperamos que vengan más profesionales. Muchísimas gracias por trabajar, palabra, que bonito. Vamos a hacer el llamado en este momento al Rafael Antonio Calvarado. No está. Páles, Cielo. Felicidades, gracias a ustedes también. No se va a tocar la imagen en la mano. Eso. Felicidades, muchas gracias por apoyar el arte y la cultura a través de este laboratorio que tenemos por todo. Un saludo de Ayer también para ustedes. Hola, mucho gusto. Ha sido un honor para mí haber sido invitada. Les invito a que pasen a la muerte de la arena que cada uno lo necesitamos así. Espero que le gusten mucho. Muchísimas gracias a la gente. Ayer también nos está apoyando en la parte del arte en Chalategui. Hacemos el llamado ahora a Rubén Portillo. Yo sé que es un niño que está fuera del país. Es hijo de don Rubén Camarón, que nos acompaña. Y mi niño, Rubén Portillo, que es docente de leche. Para recibir el diploma, me invita a la esposa de don Rubén, porque el fotógrafo está fuera del país. Y ha hecho hábito de experiencia a través de una fotografía que está sin presa, por ejemplo, se va en el hoy. Entonces, muchísimas gracias a mí a ustedes. Es un honor a Rubén, que nos viene este diploma. Y si querés ser un saludo, bienvenido. Bueno, y mi nombre es Rubén, Alejandro Portillo. Es un chico, pues, muy, muy luchador. Él se encuentra resumiendo gracias a sus capacidades en Canadá. Ha enviado, pues, su galería fotográfica para que, pues, sin apoyo también a los chicos y jóvenes chacatecos. Hay un mensaje de él, de hecho, en su galería fotográfica, en la cual, pues, se menciona que él invita, también, a que cada uno de ustedes tiene su propia escencia, su propia cultura, el desarrollo de Sanimar. A veces decimos lo cultural es solamente la historia, pero, sin embargo, cada uno de ustedes marca su propia historia. Entonces, de eso se trata, pues, la galería fotográfica. De hecho, hay significados en español y en inglés, que él, pues, es un homicidio de 17 años, con muy luchador. Entonces, yo lo lucho con mucho orgullo. Y también nos puede recibir el diploma del otro joven. El reconocimiento es para Lely y Lely. Fuertes aplausos a Lely y a Lely. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Lely, por ese alto trabajo, ese apoyo incondicional que brinda a la cultura, al arte y a todo lo que él enamora. Es una cumpleada de lucha, Ágave, pero con quien coordinamos bien frecuentemente. Muchísimas gracias a las autoridades, lamentablemente, quiso llegar a tiempo el poeta y escritor Juan Gerardo Alfaro Cobar. Gracias. Gracias.